Salam alaikum Seguimos en Marruecos Estamos concretamente en Tamri The legend of surfing La leyenda de YouTube del surf Con Mikel detrás de las cámaras Y Paula también, aquí la tenemos Y hemos venido a hacer un vídeo que os gustó muchísimo Cuando lo hicimos en México Probando comida local en Marruecos La última vez probamos comida y cana Esta vez en Marruecos Hemos surfeado toda la mañana Son las 5 y tenemos un hambre de loco Muy importante, vamos a poder probar un montón de cosas Porque tenemos mucha hambre Estamos en Tamri Y bueno, esta calle está llena de puestos Llena de restaurantes pequeños Con un montón de comida local, mira Hoy paréntesis, no solo para veganos Hemos traído a alguien ¿Negociación hay? Hemos traído a alguien que puede probar lo que quiera Te he visto pasar cerca de la carne es a la brasa Chaval, esta aquí huele que alimenta Porque no podéis saber, pero como huele a brasita Los veganos comeremos vegano Y los no veganos coman de todo Que puedan probar todo, todo, todo Es la putada a veces del veganismo Que no te puedes sumergir en la cultura del todo No te vas a sumergir bien, te vas a ponerla ¿Qué os parece empezar con unos dátiles que veo por ahí? Somos expertos dátileros A ver si va a ser nuestro nuevo importador de dátiles Salam Para better Salam, alhamdulillah Es una aventura Es como que no están secos del todo No son como los que hay en España Que ya te llegan secos Todos iguales aquí de todo Algunos secos, otros sin secar Estos son los típicos que hay que han sacado Hace nada Bueno, pruébalo La pipa es gigante comparado con la carne Es verdad Es que son reales, Paula A mí me gustan más así No son tan dulces Carnositos A ver Son como tiernitos No sé cómo explicarnos No están tan duros Tienen como más sabor que solo dulce El dátil a veces se me hace solo dulce Y ya, este tiene un poco de... Sustancia Como el aguacate El otro día me comí un aguacate Que sabía ¿O qué? Sucran 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 Bien, bien Borja, te has ido muy rápido Me lo huele que alimenta No sé qué es Pero a mí todo este rollo de barbacoa Carboncito y tal Me tira mucho ¿Qué es que es ese...? Fish Pero, ¿fish? Ya, ya Oh Wow Ah, sucran Fish ya Es pescado Bueno Es pescado como muchas especias Y mezclado con... No sé Pero está cojonudo Va a pedir pollo A ver qué tal La típica brocheta De pollo con curry Creo que esto será curry Y más especias que no sé qué es Está muy bien hecho Pero ya lo ponen muy finito O sea, para que se haga súper fácil No está seco ni nada Está bien hecho por fuera Porque está la brasa Y muy tierno Muy sabroso Para nada seco Para nada Sobre todo las especias Que dan un toque Tienen semillas Tienen semillas de no sé qué serán Dicho por un vasco, ¿eh? Sí Que saben de gastronomía ¿Quieres hacer alguna cinemática ahora? Un toque picante Estamos entrando en territorio... En territorio comandante Vegano Vegano Salam Salam Ladas Lubia ¿Lubia? Oh ¿Lubia tajín? ¿Oh? ¡Oh! ¡Lubia tajín! ¡Atención! ¡Muy bien! ¿Cuánto? Sí, 20 ¿70? Sí ¡70! ¡Morocan prize! No español prize ¡Eso es! ¿Corocan, español? ¡No, no, no! Sí, venga ¡Ok! Ok ¡Chau! 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 ¡Ah, ok! ¡Chau! 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 He pedido dos tajins, este pensamos que era la luvia Parece que tiene carne Este para ti, Borja, así que ponte las botas Y este de verdura y patatas Por los dos nos han cobrado 100 dirhams, que son como 10 euros Que estoy casi seguro de que nos han hecho precio turista Nos han hecho precio turista 120 por los dos Decid vosotros lo que pensáis, si es precio turista O es precio marroquí, o está entre medias Yo he intentado que me lo pusiera entre medias, pero negociaba duro Yo creo que esto igual son 2 euros Dicho esto, buen provecho Buen apetit Nos han sacado cubiertos, bajo petición Pero yo voy a comer con las manos, porque se supone Que hay que comer con las manos, ellos nos han dicho que ellos comen con las manos A ver, primera patata Que ya le pegamos el disco, pero es que está un poquito curar Están muy buenas, Paula Esto Es cordero común en la casa Es súper sal, en su punto Muy bien cocinado, juego lento, se nota Se nota que está súper blandito, mantequillo Cuando lo hacen en este tipo de platos El plato se llama tajín, tajín de cordero Esto será tajín de patatas, supongo Y lo mejor de todo es, esto sí que es el verdadero kilómetro cero Producto local, economía local, cultivado En los campos de ahí atrás probablemente Y está buenísimo, producto de calidad Este bien porque plantan un montón de cosas diferentes Nos han explicado que aquí tienen plataneras gigantes Y parece ser que están muy buenos Una canaria está a punto de comprobarlo Se supone que es la misma variedad que los canarios Pero plantados aquí A mí me parecen muy iguales Estos son tipo grillillos, más pequeñitos Son muy pequeños Más patatas Más patatas A mí me llama mucho la atención Que sobre todo hay muchísima variedad Hay mucho pescado, mucha carne, mucha verdura Hay mucha fruta Hay mucha variedad De muy muy buena calidad Para que la gente quede que son buenos agricultores Buenos ganaderos Buenos pescadores Porque calidad Exitante Mucha variedad Muchas veces ellos comen la comida así Cogen un cacho de pan Lo abren un poquito Lo agarran bien Y Buah Pa' dentro Muy bueno el pan marroquí Venimos con un hambre de locos de surfear Y hemos pedido un plato más Lubia Alubias en España Que vienen con especias Y en una pinta de locos Y voy a hacer algo Que lo visteis en el otro vlog aquí en Marruecos Que se lo vi a un hombre Y le dije Hostia, ¿puedo probarlo? El tío tenía un bocadillo de alubias Lubia sandwich Donde fueres Haz lo que vieres Con el bocadillito de alubias Bocadillo de alubias No sé si lo he entendido bien Pero creo que en marroquí se dice Lubia agrum Vamos a ponernos las botas Gracias al pan me encanta Alubias blancas Que me gusta reconocer todas las especias Tienen muchas especias Y hay una que no reconozco Que le da bastante sabor Es como una versión mejorada del curry A mí me gusta este tipo de comida casera Me flipa tío Lo vuelve luego Que probar Ojo, ojo Que desborda eso Las tres Comino Bastante Es que es difícil de distinguir Pero está buenísimo Es muy difícil Y lo amarillo es cúrcuma o no Veo alguna planta también Alguna hierba Cebolla Muy importante Espectacular Porja se ha comprado unas pastitas No se ha podido resistir Tiquitas de chocolate Canis Opa, opa, opa A ver Tienen buena pinta Pero digo que sean veganas Intentamos preguntar Pero la verdad es que la comunicación Es muy difícil Porque en muchos sitios de Marrocos Es verdad que hablan español Y francés Pero aquí estamos en un pueblo pequeño Y es difícil encontrar a alguien Que hable bien francés Y no sabemos Si son veganas Pero Lo que está claro es que Estas son el típico dulce marroquí Porque está por todos lados ¿No? Por todos lados Vas a probar el típico dulce marroquí Como buen catador de dulce Voy a decir mis sensaciones Está humilde No es la típica pasta francesa Mantequillosa Es una pasta más seca Es dulce por lo menos Esa necesidad de dulce típica Que después de comer A mí me gustaban bastante las pastas ¿Y por aquí qué tenéis? Y nosotros de postre La gana pero Ahora que los he agarrado individualmente Me he dado cuenta De que es más pequeño De lo que esperaba Mini plátanos marroquís Que vamos a probar La verdad que está buenísimo Está en su punto de maduración justa Mejor que los plátanos de Canarias dirías Además los de Canarias son más grandes y gordos ¿El qué? Los plátanos Ah Segunda tanda Este se va por las de Anís ¿Por qué no conoce los plátanos bascos? ¿Por qué no conoce los plátanos bascos? Es eso Te sorprendería la cantidad de plátanos que ha probado Es una auténtica gastrónoma Catadora de plátanos oficial Mamá, era broma Rende un ligero olor a Anís Tan peores que las anteriores No, no Lo bueno que ha estado todos los postres Estos ahora café En el fondo Por ahí perdido Ni el rastro del aniso No puedo decir alto y claro ¿Puedo oler? El olor sí En el fondo le estoy encontrando algo Ah, ah, ah En el fondo hay Es un auténtico catador este Que hemos traído al experto, eh Hemos traído a alguien perfecto Yo no soy vasco, tío, que yo llevo nada, eh La gastronomía es parte de nuestra nada, eh Y con esto acabamos el vídeo desde Tamri Comida brutal Muchas gracias Marruecos No les pone un 10 pero se está poniendo mucho las botas Sí, sí, sí Nos vemos la semana que viene Hemos preguntado y resulta que no tienen ni huevo, ni mantequilla, ni leche, son veganas Tengo muchas ganas de probarlas A ver si está el anís o no Son Creo que no están buenas Están muy buenas Son menos dulces que las europeas Que estamos mal acostumbrados Pero está bueno Quedamos pendientes de probar pastas tradicionales marruecos De las que nos traía nuestro tío de Marruecos Bien volvieron Ok